Estamos viendo quemados como se están vistiendo los dos protagonistas Uno es muy bueno, el otro es Frickani Vale, se va a mirar ahora, dale a esto, le hace otra vez Acción Para pasar el hombre Eh, eh Frickani tiene miedo, parte uno Te aparece un mensaje, te aparece un mensaje aquí en plan Has recibido un millón de dólares, bueno, de euros en este caso Vale Chau